Si estás pensando viajar a un destino exótico, hermoso y en el continente americano, Puerto Rico es una excelente opción para descubrir. Mira estos 40 datos sobre su historia, cultura y biodiversidad que te dejarán encantado. Puerto Rico. Antes de que Cristóbal Colón descubriera el archipiélago, el 19 de noviembre de 1493, en su segundo viaje a América, la isla estaba habitada por los indios taínos. Originalmente los conquistadores españoles nombraron a San Juan Bautista al territorio completo y Puerto Rico al pueblo que los recibió, pues de inmediato notaron la riqueza en oro que poseía. Años después se intercambiarían los nombres. En Puerto Rico hay dos idiomas oficiales, el español y el inglés. El nombre oficial del archipiélago, compuesto por la isla principal de Puerto Rico, islas más pequeñas como Vieques, Culebra, Mona y otros islotes, es estado libre asociado de Puerto Rico. Por si no lo sabías, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, desde 1898. Otro dato es que aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar por el presidente de dicho país. Solo pueden hacerlo si residen en Estados Unidos. Tienen una extensión territorial de más de 9.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que el territorio boricua equivale a un 12% del territorio cubano. De acuerdo con un censo más reciente, en el año 2016, la población de la isla es de unos 3.4 millones de personas. La fortaleza. El Palacio de Santa Catalina es la casa donde reside tradicionalmente el gobernador de Puerto Rico, también conocido como la fortaleza. Data del año 1532. El morro. En 1539 comenzó la construcción del icónico castillo de San Felipe del Morro, un fuerte militar que se construyó para proteger la isla de colonizadores enemigos de la colonia española. En 1983, dicho fuerte fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Desde el cielo, la construcción del morro luce como la cabeza de un toro de frente. En Puerto Rico siempre es verano, dada su cercanía con el Ecuador. Las estaciones del año no están marcadas como en otros países y su temperatura es cálida húmeda. La mayor parte del tiempo, un día frío alcanza los 21 grados centígrados. Tormentas tropicales. La temporada de lluvias se extensa, pues cubre aproximadamente de mayo a octubre. Las tormentas tropicales y huracanes se subsistan principalmente entre agosto y septiembre. Si prefieres disfrutar de la época seca, el mejor momento para visitar Puerto Rico es entre diciembre y marzo, pues evitarás las fuertes tormentas. Coqui. Una de las especies endémicas más conocidas de Puerto Rico es el coqui, una rana de la que existen 17 especies distintas. Una de sus características principales es que no pasa por la metamorfosis de la mayoría de las ranas, sino que desde que sale del huevecillo está completamente formada. Estas ranas deben su nombre al canto que emiten, un agudo sonido que parece que separa las sílabas de dicha palabra. Coqui. Manatí. El manatí fue designado en 2013 como el mamífero nacional. Playa Flamenco. La playa flamenco en Culebra fue elegida por los usuarios de la plataforma sobre viajes TripAdvisor como una de las 25 mejores playas del mundo. El Yunque. El bosque nacional del Yunque es el único bosque lluvioso tropical en el sistema de bosques nacionales de Estados Unidos. Destaca por su gran biodiversidad pues cuenta con miles de plantas autóctonas, además de 150 especies de helechos, 240 especies de árboles, 88 de los cuales son endémicos, y 23 solo los puedes encontrar en el Yunque. Otro de sus atractivos para el turismo es una gran variedad de hongos bioluminescentes, o sea que son capaces de producir destellos luminosos, convirtiendo las noches en el bosque en un lugar de ensueño. Playas bioluminescentes. No es el único destino con esta cualidad fantástica. Puerto Rico cuenta con 3 de las únicas 7 bahías bioluminescentes del mundo. Bahía Mosquito, Laguna Grande y Bahía Fosforescente. Radiotelescopio de Arecibo. Un atractivo más de Puerto Rico es el Radiotelescopio de Arecibo. Es el más grande del mundo con plato único. Tirolesa. Dentro del parque ecoturístico de Toro Verde en Orocoviz, los visitantes pueden encontrar la tirolesa más alta del mundo, suspendida a 258 metros de altura que recorre 1.5 kilómetros. Cavernas de Camuy. Las Cavernas de Camuy es otro sitio que ofrece grandes espectáculos naturales para los turistas. Es un sistema subterráneo de gran extensión que puede abarcar unos 17 kilómetros de cuevas. El misterio de este sistema de cavernas aumenta cuando sabes que lo habitan miles de murciélagos con los que te toparás si lo visitas. Otro dato curioso del lugar es que dentro de esas cavernas se grabó el sonido de murciélagos que se oye en la película Batman Forever. Ron. Gracias a su historia como destiladores de ron y aunque por ejemplo en Estados Unidos el 70% del ron que se consume proviene de Puerto Rico. Al país se le reconoce como la capital mundial del ron. Piña colada. La piña colada es la bebida nacional de Puerto Rico y aunque hay tres bartenders que dicen haber inventado el trago, la versión más aceptada es la que el pirata Roberto Cofresi lo creó para levantar el ánimo de su tripulación. Incluso hay un día del año en el que se celebra el 10 de julio se festeja el día nacional de la piña colada. Lechón asado. Uno de los platos tradicionales es el lechón asado que adquiere su espectacular sabor especial gracias a que es cocinado en una vara. Mofongo. El mofongo es otra delicia gastronómica que deberías probar si viajas a esta región del Caribe. Es un plato hecho de plátano verde frito y se puede rellenar con langosta, pollo, cerdo o mariscos. Coquito. Y si de delicias dulces se trata, en Puerto Rico puedes saborear un delicioso mantecado de coquito. Poster hecho a base de ron, leche de coco, leche condensada, canela y clavo. Joaquín Fénix. Tal vez no sabías que el actor Joaquín Fénix, quien interpretó al emperador Comodus en la película Gladiador, nació en San Juan. Benicio del Toro. El actor Benicio del Toro nació en San Germán, en el suroeste de la isla, pero se crió en la capital. Luis Guzmán. Otro famoso que nació en el territorio puertorriqueño es Luis Guzmán, quien ha aparecido en películas como Carlitos Weiss, Anger, entre otras. Luis Miguel. El cantante Luis Miguel también nació en la capital borinqueña, aunque ha residido entre México y Estados Unidos desde muy pequeño. Ricky Martin. También es un cantante famoso nacido en Puerto Rico. Y por último, pero no menos importante, Daddy Yankee y Luis Fonsi. Los intérpretes de la canción Despacito, Daddy Yankee y Luis Fonsi, también son boricuas. Si el video te ha gustado, apóyame suscribiéndote al canal, dale like y compártelo con todos tus amigos.